Y ahora, para ustedes, el reino que nunca pasa de moda, su magistrado, el danzón, ¡hey familia! Incontenibles, ¡uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y esto es el puro sabor Tiro, 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 tiro Música Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que tus labios me vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyen de la tristeza Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma Para que lo triste se marche de mi Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se acerren a tu pecho Para que te cuenten cual grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me lleva al borde de la desolación Música Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverá Luna Luna Ruegale que vuelva Y dile que la espero Que solo y muy triste En la orilla del mar Luna Y tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes Me quedan Al verte en la noche a luna Recuerdos Sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna Ruegale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero Que solo la espero En la orilla del mar Soñaba un mundo de felicidad Al encontrarnos Al encontrarnos Pero el incuso Dios nos venció Dios nos venció a los dos A donde vas A donde voy A donde iremos A morir de amor Con los ojos cansados De soledad Voy cruzando Hoy cruzando las sendas De mi dolor Esta noche tan triste Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Porque todo acabó Quiero llorar A donde vas A donde iremos A morir de amor 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 De tu querer Ya ves Ya ves Que fue tiempo perdido Del que tu has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte, es creer que la muerte, se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso Yo ya estoy cansado de tanto besar Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Vendaval sin rumbo Que te lleva a tantas cosas este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mi las inquietudes que me causan el desvelo Por vivir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas traeme aromas Su muerto Para perfumar el corazón Que por su amor casi casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mi aparto sus ojos Y llévale un recuerdo Y llévale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón Dile que no vivo desde el día en que de mi aparto sus ojos Y llévale un recuerdo Música Te engañaron corazón por ser honrado Le entregaste tu querer a un ser malvado Te juraron que te amaban locamente Y hoy te dicen no te quiero simplemente Ya no sufras corazón, busca el olvido Con mi tiempo no hallarás, no estás perdido Ya verás que olvidarás lo que has sufrido Al final sé que reirás corazón mío Y que se escuchen los aplausos Música 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 A ver los cebitas que estamos cebiendo. ¡Vamos! 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 ¿Tiene el miedo, Miguelito, de los ángeles? ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Y un chitla de mamá! ¡Vamos! 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 Como un homenaje Para el maestro Aurelio Osorio Música Música Hey familia, lanzón dedicado para toda mi gente hermosa Música 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 Con dedicatoria para el profesor Tomasiano Zacarías Y esposa Música 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 La verdad, lo que aquí le estamos pregonando La del lechero fue una novedad Y el ruletero ya también tiene su mambo La del lechero fue una novedad Y el ruletero ya también tiene su mambo También están felices los garroteros Los cucharonas con chachachareando También están felices los garroteros Con sus cucharonas con chachachareando Muy limpiecitos con su traje blanco y negro Los meseros chachachas se van bailando Muy limpiecitos con su traje blanco y negro Los meseros chachachas se van bailando De jalaíto, de jalaíto, ¿cómo dices? Baile, goce, cha-cha-cha de los meseros Baile, goce, cha-cha-cha de los meseros Con carencia, con carencia, señor Baile, goce, cha-cha-cha de los meseros Música 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 He encontrado en tu amor Música 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 corazón. Y dicen que es pecado mi querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero que ha de importarme todo lo que me digan, si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo he de vivir pecando, porque lo he de enudar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loco. Hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale, Alexandro Santiago Sánchez! ¡Vamos! ¡Ale, pepín, 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 pepín! ¡Estrenando barítono! La tropeta Felipe Álvarez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que me enloque lo que sí, que sí me quieras. Quiero que me enloque lo que sí, que sí me quieras. Quiero que me enloque lo que sí, que sí me quieras. Quiero que me enloque lo que sí me quieras. Y esto solo con Pepe y sus embajadores. Comodosa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Sabor! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!